A toda la gente bonita que me sabía que le saludo Llévate poquén, chiquitita ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, quimena! Hoy me dejé de escuchar tu voz Enseguida te marqué me mandaste a los ojos Desde que te sientes que solo hay dolor Quiero que tú vuelvas a levantar tu voz Me dejé de escuchar tu voz al cantarte dolor Más tú me dabas por las tijeras Todos todos los sientes, yo no sé, mi amor Pero con el tiempo todo será mejor Si tú vuelves, haré todo lo que tú me pidas Ya no volveré a tener amigas Haré lo que pidas, pero vuelve Si tú vuelves, juro te criticaré más tiempo Recuperaremos los momentos Que tanto perdí cuanto lo siento Daría mi vida por recuperar tu amor Daría mi vida por recuperar tu amor Pero si vuelves Pero si vuelves Pero si vuelves, chiquitita Y eso si es de malo, fíjate, ¿por qué me chiquitita? ¡Tienes tu corazón! Hoy me desperté, quise escuchar tu voz Enseguida te marqué, me mandaste al gozón Fierta que te pude, que solo hay dolor Quiero que tú vuelvas a levantar tu amor Sé que solo toca a pasarte dolor Todas tú me dabas, todas tienen amor Todos, todos siento, yo no sé, mi amor Pero con el tiempo todo será mejor Si tú vuelves, haré todo lo que tú me pidas Ya no volveré a tener amigas Haré lo que pidas, pero vuelve Si tú vuelves, juro, te dedicaré más tiempo Recuperaremos los momentos Que tanto perdí, cuanto lo siento Daría mi vida por recuperar tu amor Daría mi vida por recuperar tu amor Pero si vuelves No volveré a tener amigas